y que me dé paciencia hasta el 31 de diciembre y que el señor Godo traiga una, una información una, que trae una, solo le pido uno solo le pido una señor, una, nada más bien, parte final el señor Baratito lo que pasa insisto, habla por hablar así que a mi público, a mis seguidores quédense tranquilos que lo tengo controlado que no pasa nada como decía el gran Humberto Martínez con el Baratito no pasa absolutamente hasta mañana hasta mañana el señor es Aries entonces como yo sé como son los Aries por eso es que sé manejarlo mañana hablamos sobre ese tema yo voy a traer una yuca de los signos una yuca ¿para qué? me le voy a traer la yuca ¿para qué? Lucho, qué malcriado que es si usted lo permite pero si no está diciendo una yuca tal vez con la yuca pueda leer el futuro señor Lucho no sé no me hagas pues Lucho qué malcriado es este señor no sé no sé